Es uno de los festivales con más futuro en Cartagena, nació con esa vocación de futuro y ya en el segundo año, en la segunda edición, crece considerablemente, como ustedes mismos van a poder comprobar. El director del festival y todo el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo, ha sido muy valiente para que en el segundo año tengamos un día más de festival, este año serán tres días de festival Rock Imperium, que tengamos más de 300 artistas sobre estos escenarios, 54 bandas van a concentrar su talento durante estos tres días, más de 60.000 personas, hasta 20.000 cada día, van a disfrutar de este evento, vienen de Reino Unido, de Alemania, de Suecia, de Japón, de Sudamérica, de Portugal, de Francia, por tanto, tenemos muchos turistas que nos visitan estos días y la ciudad, como saben, se beneficia considerablemente del impacto económico que tiene este festival. Según el estudio económico que elaboró la propia empresa con la Universidad Politécnica de Cartagena, son más de 4 millones y medio de euros los que se quedan directamente aquí en la ciudad y en toda la comarca y hasta 9 millones de euros si tenemos en cuenta el impacto económico que tiene con la inversión que se realiza también en mano de obra que viene de fuera. Durante dos meses hemos tenido cerca de 400 personas trabajando en el montaje de todos estos escenarios, cerca de 800 personas van a trabajar durante todo el festival y también nosotros vamos a hacer un gran despliegue de seguridad, cerca de más de 800, 850 agentes entre policía local, entre policía nacional, guardia civil y con todo el dispositivo que hemos montado y por supuesto también la seguridad privada que tendrá la propia dirección del festival dentro del recinto junto con policía nacional. Así que todo está preparado para disfrutar del mejor rock, de disfrutar también de las bandas míticas como pueden ser Deep Purple, Europe o Kiss que cierra su gira en España aquí en Cartagena. Espero que lo pasen bien y que disfruten, por supuesto. Esta es la segunda edición que confirma el plan de futuro que tiene este festival, esa vocación de futuro de quedarse aquí en Cartagena por mucho tiempo, perdurar y ser un activo cultural en la ciudad, en la propia Cartagena, región de Murcia y por supuesto a nivel nacional. Un festival de estas características con 54 grupos venidos de todo el mundo que atrae asistentes de todo el mundo también, valga la redundancia, pues lógicamente todos los datos económicos que ha dado Noelia son evidentes y sin olvidar ese aspecto de tener, por ejemplo, el último concierto de una banda como Kiss, de las más influyentes de la historia de la música, tenerlo en Cartagena, pues yo creo que es algo que ni en los mejores sueños lo hubiéramos imaginado mucho. Se puede presenciar el cambio de escenario de ubicación del escenario 3, que ahora está en la plana del parking de la Plaza de Toros, se amplía el escenario, bueno, el recinto principal en el que estamos ahora mismo para que el público esté más cómodo, que ese es el objetivo. El recinto espectacular, Cartagena espectacular, el recinto espectacular y la verdad que súper contento de cómo está, vamos a ver cómo se desarrolla, que confiamos que va a estar muy bien, pero súper contento de cómo está quedando. Viene gente de Japón, Nueva Zelanda, Canadá, China, Estados Unidos, media Europa, todo el mundo y toda España, o sea, es que ya lo veréis aquí, si lo presenciáis o estáis por los alrededores lo veréis, pero viene gente de todo el mundo, o sea, es un escaparate espectacular para mostrar el espacio, el festival, la ciudad, Cartagena y nuestra región al mundo. Algo similar hemos hecho desde la jefatura de policía local de Cartagena, se han implementado todos los servicios, de hecho a la vista está que en cuestiones, por ejemplo, ahora mismo de movilidad, que es lo que más puede preocupar, no hay problema de ningún tipo.